Ya no me empapa tanto veneno y sé que se pregunta ¿Quién peina el viento? ¿Qué no me asusta con su lamento? Pidiendo besos que no le debo Nubes que borré que vuelven a mí Empujando piedras que no dañarán más mi sol Contigo aquí caminé y no hubo más sed Casi nunca llueve y no, no volveré a enloquecer No quise mirar de los charcos que dejé Tan secos como mi piel No me reflejo en cada gota que vierte su aliento De luna rota que echa de menos cuando temblaba Tras cada sueño que me mojaba Resbalan hacia el cielo yo Me erizo a recordar su olor Caminé y no hubo más sed Casi nunca llueve y no, no volveré a enloquecer No quise mirar de los charcos que dejé Tan secos como mis ganas en cerrar la luz En las noches sagras que no volverán A empañar mis ojos en cada cristal Que me ofrecerá otra vez Cantos de sirena de una blanca flor Labios tan amargos como el corazón Y al morder el amanecer No podrán nublar mi voz Gritando que caminé Y no hubo más sed Casi nunca llueve y no No volveré a enloquecer No quise mirar de los charcos que dejé Tan secos como mi piel 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 Gracias.